Un nuevo caso sobre presunta negligencia médica es el que se presenta con el reconocido comerciante Gonzalo Chalo Gallina, quien requiere un traslado urgente desde hace más de 20 días. Estamos con don Gonzalo, el popular Gonzalo Gallina, él tiene un problema del corazón, tuvo un infarto, estuvo en la UCI, y de allá lo mandaron a una revisión, resulta que Comeba no tiene convenio con ninguna parte. Para donde tienen convenio, no tienen transporte, y para donde tienen transporte, no tienen convenio. Entonces, eso es una burla para nosotros, eso ya que es, pusimos una tutela, pero ellos igual no le paran bolas a eso, como decimos popularmente, ellos ya tienen tantas que ya están, digamos, acostumbrados. Ya fui a personería también, el abogado nos está colaborando, pero no se ha visto. La abogada se presentó en la habitación, dijo que urgentemente que teníamos que llegar a firmar, porque ya estaba la remisión, yo alisté mi maleta, porque yo soy la que estoy a cargo de la salud de todo este proceso, y me quedé con la maleta hecha, eso hace ocho días, porque la ambulancia nunca llegó. A pesar de las tutelas interpuestas, no ha habido poder humano para lograr dicho traslado. Tiene tantas ganas de vivir ese señor, les cuento que ya está caminando y ya está, pero igual necesita un cateterismo urgente, porque en cualquier momento puede volver a sufrir otro problema, y ya, mejor dicho, como dijo la doctora, ya no contaría con la misma suerte. Pues llamamos a Comeda de que, por favor, si no pueden, pues entreguenlo a los usuarios a otra entidad, si yo ya aquí no tienen nada, pues entonces, ¿qué están haciendo acá? El llamado de esta familia angustiada es a la EPS para que ordene cuanto antes el traslado de su ser querido.